El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ross, y el director regional, Álvaro Pérez, presentaron en Valencia el Informe de Libertad Religiosa 2018 de esta Fundación de la Santa Sede. El estudio puso de manifiesto que, pese al esfuerzo que está desarrollando el Papa Francisco por el diálogo interreligioso, ha habido un empeoramiento desde hace dos años, porque cada vez son más las personas en el mundo que sufren la falta de libertad religiosa. Hay un empeoramiento desde hace dos años, hace dos años tuvimos que decir lo mismo, que había otro empeoramiento, y cada vez son más el número de personas en el mundo que sufren esta falta de libertad religiosa, básicamente por un tema, cuando a mí me preguntan por qué pasa esto, hay una palabra que lo define, que es aumento de la intolerancia, la intolerancia que afecta no solo a la libertad religiosa, sino a la libertad de asociación, a la libertad de prensa, a la libertad de comunicación, a muchas otras libertades, sistemáticamente van unidas la vulneración de todos los derechos. También señalaron que aunque en España, como en muchos otros países de Occidente, no llegamos a situaciones de barbarie y profanación, hay que tener cuidado para que no se resuciten fantasmas del pasado. Tener un Estado o un país donde haya libertad religiosa lo comparamos con tener una casa con todas las tejas bien puestas. Y entonces, el ataque a la libertad religiosa no viene de golpe que te quiten todo el tejado, todas las tejas, sino que viene muy poco a poco. Se empieza por una parte, te quitan de repente otra teja, te quitan otra y de repente te encuentras con que está haciendo agua, se está entrando el agua de fuera y se está vulnerando ya de forma manifiesta. O sea, no suele haber cambios radicales de un día a otro, sino que pasa muy poco a poco. Entonces, es verdad que estamos en una fase muy inicial en Europa, pero es una fase que hay que destacar también y exigir, como países que defendemos básicamente la Unión Europea, la libertad religiosa en todos ellos, pero hay que exigir y defender para precisamente cuidarnos de los malos ejemplos que tenemos en el resto del mundo. Entre otros datos significativos, destaca que 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar con total libertad su fe y que 1 de cada 5 cristianos viven en países donde hay persecución o discriminación. Es decir, que el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. El informe es el único elaborado por una institución católica que analiza en 196 países de todo el mundo el grado de cumplimiento de este derecho recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que pretende poner en valor que la libertad religiosa es un derecho raíz, fundamental, pues defiende a todos los credos y a quien no profesa ninguno, por lo que afecta a todos los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!